Hola amigos y amigas de mi canal de youtube, espero se encuentren muy pero muy bien, pues en esta ocasión les traigo otro nuevo video y pues con la novedad de que hubo una presentación en una iglesia cristiana y pues esperando a que les guste no olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir y pues vamos a quédense hasta el final de este video y disfruten ¡Gracias! 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 caquiña o mariña. Callas, cuchillos, y que huexen ya a ti, que urgentes, mentes, cuchis primer amor. Música Un costal. Un costal. Y permítenos regresar a nuestros hogares, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, ha sido bueno el Señor, mi Dios, ha sido bueno el Señor, grande estupidez. Hermana, hermana, hermana. Hermana, manda a Hermana, no hizo que salga. ¡Ah, un carajo, un carajo, un amistad! ¡Ah, un saludo! 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 ¡Aquí está el día llorando, denle! ¡Cámaras! ¡Una! ¡Dos! ¡Aquí está el día llorando, denle! ¡Una! ¡Dos! acá abriendo los regalos para ver qué le trajeron a la bebé y así y pues eso estuvo amigos y miren todos ya después de que se ya se fueron todos pues ya nos quedamos nomás nosotros otra vez un ratito ah 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 ah